No digo que todos son así, amigos. Aquí hay un frente único de motocarristas. Aquí hay varios frentes, varias asociaciones de motocarristas. ¿Por qué no se unen? Y si están unidos, ¿por qué no chambean? Lo que pasa también, y hay que decir las cosas como son, muchas veces se unen de momento y luego se desunen, porque comienza la disociación, comienza la envidia o comienza de repente el mal repartimiento de algo. No lleguemos a eso también, hay que trabajar, señores, unidos, hay que ayudar a la autoridad. ¿Para qué? Para que nuestros socios, nuestros agremiados, sean mejores capacitados, sus conocimientos sean reforzados en estas materias, y evitemos lo que está pasando. Bueno, lamentable. Entonces esas son las imágenes que no hemos visto y que ahora lo estamos viendo sobre el accidente ocurrido el último sábado, señoras y señores, en esta zona de la vía de evitamiento. Una de la tarde con 45 minutos en todo el país, señoras y señores. Una con 45. Vamos a la primera pausa, joven Billy Hallison, y vamos a volver enseguida con más información. Esta mañana, el alcalde de la provincia, Roy Saldaña Reyes, junto al director de programas sociales, el ingeniero Orlando Vega, han visitado en el local de las personas con discapacidad. ¿Cuál ha sido el motivo? Conversar con ellos, escuchar sus preocupaciones, sus planteamientos también, porque tienen necesidades, necesitan hacer cosas ellos también. Pero se aprovechó el momento para hacerles entrega de unas canastas de víveres. Muy bien. Hay que seguir motivando, no solamente a los discapacitados, hay que llegar también con las personas más vulnerables que tenemos aquí en la ciudad de Yurimaguas. Vamos a la pausa y regresamos con Línea de Fuego. Periodismo al servicio de la gente. Regresamos enseguida. Estás viendo Línea de Fuego. Y regresa, digita, digita, digita. Tienes reglas junto, radionovestad.com. Escucha la señal en todo el mundo. Novestar, noventisintu.com. Novestar en todo el mundo. La gerencia subregional de Alto Amazonas se comprometió hacer el seguimiento de la elaboración del expediente técnico para la construcción del Colegio del Cacerío de Libertad de Cuiparillo, que la sede central lo está elaborando. Así informó a los comuneros el ingeniero Héctor Hidalgo Rojas, asesor de la entidad. Compromiso inmediatamente llegando es ubicar, y está tomando nota el ingeniero Bumper, porque es padre que le corresponde, es ubicar, coordinar con Iquitos, con la sede regional, para ver la posibilidad que nosotros, como gerencia, podamos asumir para elaborar el expediente técnico.